El Dreimer mexicano, que fue detenido en una abredada de autoridades migratorias, demandó este miércoles al gobierno del presidente Donald Trump por su arresto injustificado, a pesar de tener un permiso de trabajo otorgado por el anterior gobierno. Daniel Ramírez Medina, de 23 años, fue detenido en Seattle, Washington, cuando agentes de migración incursionaron en su casa a pesar de estar protegido por el programa federal DACA, destinado a salvaguardar temporalmente a las personas calificadas para evitar la deportación. Les agradezco su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal.